Bien, todo ok, entonces vamos a empezar, acá tenemos, estos son los temas que vamos a abordar chicos, dos aspectos, dos temas, expresiones algebraicas y estas operaciones que son bastante conocidas, sobre todo las operaciones, las propiedades, perdón, las propiedades tanto de la potenciación como de la erradicación. Algo como que se conoce, ¿no? Habitualmente la ley de exponentes, por ejemplo, ¿no? ¿Quién no se acuerda, por ejemplo, de esta propiedad? Ah, acá, por ejemplo, tenemos esto, un ratito, vamos a borrar esto que no es correcto, tenemos esta propiedad de bastante archiconocida, yo diría, ¿no? A por A elevado a la M multiplicado por A elevado a la N. ¿Esto a qué cosa es igual, por ejemplo, eh? Chicos. A elevado a la M más N, pero. A elevado a la M más N. Así es, ¿no? Algo de eso vamos a ver ahí cuando tengamos que entrar a este punto de potenciación. Es la famosa producto de bases iguales, los exponentes se suman, ¿no? Pues ahí las propiedades son las que realmente van a constituirse como estas armas poderosas precisamente para poder resolver los problemas. Pero en su momento lo vamos a detallar eso, ¿ya? Vamos acá, entonces, el contenido, expresiones algebraicas, ahí vamos a hablar un poco de la definición, y luego ya viene precisamente la clasificación, ¿no? Es más, hay que prestar bastante atención porque los problemas referidos a expresiones algebraicas mayormente se circunscriben en los tipos o en las clases de expresiones algebraicas. Está claro, entonces, que si no sabemos la definición de algún tipo de expresiones algebraicas, lamentablemente no vamos a poder resolver el problema. Entonces, atención con eso. Luego ya viene la potenciación y la erradicación, donde aquí la fortaleza están las propiedades. Pueden ser problemas muy interesantes, pero estos problemas, por más difíciles que fueran, vamos a tener que resolverlos haciendo uso de las propiedades. Entonces, en esos dos últimos puntos, lo importante o lo medular es precisamente las propiedades. Así es que vayamos, ¿eh? Vamos entonces a, primero, hacer un comentario, ¿no? Una definición previa, y es que en realidad, un poco para entrar ya en el calor del curso, dice, en muchas situaciones cotidianas, es decir, en el día a día, en el mundo real, se hace necesario el uso de un lenguaje algebraico. Claro, a veces hasta en forma involuntaria aún utilizamos, ¿no? Cuando uno dice, bueno, la edad de mi hermano es el doble de la edad de Sofía, por ejemplo. ¿No? La edad de mi hermano es el doble de la edad de Sofía. ¿No? O, Diego tiene la mitad de dinero que lo que yo tengo. Entonces, ahí, eso, de alguna manera, que lo estamos utilizando en el lenguaje formal, en el lenguaje cotidiano, ¿no? Tranquilamente, uno le puede dar el sesgo algebraico. Entonces, de eso se trata este curso, realmente. Vamos a hacer, o vamos a utilizar, precisamente, variables. Es algo que va a ser inherente a nuestro curso. El uso de variables. Puede ser una variable, dos variables, etcétera, etcétera. Pero, entonces, surge la pregunta y la gran interrogante ahí. Tendríamos que ser, ¿no? ¿Y qué cosa es una variable? A ver, ¿qué enseñan ustedes por variable, chicos? Díganlo con toda sinceridad, ¿no? Vamos, de alguna manera, recogiendo un poco de una lluvia de ideas, como se dice, ¿no? Para consolidar y aterrizar y dar la definición de lo que es una variable. ¿Qué entenderían ustedes por variable, chicos? ¿Qué es la variable? ¿La incógnita? Ajá, ajá, claro. ¿Una solución, profe? A ver, una solución, una incógnita, me dicen por ahí. Vamos, a ver, vamos viendo. Luego ya consolidamos todo eso y aterrizamos, ¿no? ¿Alguien más, por favor, quisiera aportar? ¿Qué sería una variable? Porque dice ahí, dicen, muchas situaciones cotidianas se hace necesario el uso de un lenguaje algebraico para expresar relaciones o información matemática mediante el uso de números y letras, ¿no? Números y letras. Entonces, como por ejemplo, ¿no? El Diego tiene la mitad de lo que yo tengo, por ejemplo, ¿no? O la edad de José es el doble de la edad de María, por ejemplo. Entonces, ahí utilizamos variables. Y la pregunta sería, ¿qué cosa es una variable? Es un dato que no se sabe el valor. Ah, por ahí va, ¿no? Así es, así es. Bien. En realidad, ¿qué cosa es variable? Puede ser una letra o un símbolo, inclusive, ¿no? Habitualmente, cuando uno dice variable, lo asocia directamente con la letra X, dice, ¿no? La variable es X. Pero bueno, eso es irrelevante. En realidad puede ser cualquier otra letra o inclusive hasta un símbolo, ¿no? Pero lo importante acá es que tú sepas que está definido, que está representando esa letra o un símbolo, ¿no? Porque tú puedes poner, digamos, un cuadrado de repente, ¿no? Un símbolo así o un arroba. Pero lo importante es, ¿qué cosa es este X? ¿Qué representa este cuadrado? ¿O qué está representando este símbolo? Es una variable, es una letra o un símbolo, finalmente. Lo siento que está representando, como dijo su compañero, una cantidad desconocida, una información desconocida. Por ejemplo, ¿no? Acá vamos a mostrar un ejemplo. Dice, el doble de la edad que tiene Carmen. Ah, el doble de la edad que tiene Carmen. ¿Qué es lo desconocido ahí? ¿Qué es lo que no conocemos? La edad de Carmen. La edad de Carmen, ¿no es cierto? Es no, no sabemos la edad de Carmen. Ese es, digamos, lo desconocido. Y entonces, ahí es donde viene o aparece o se configura esta parte de variable. Las variables para mí van a ser la edad que tiene Carmen. Y si yo quiero representar, entonces, el doble de la edad que tiene Carmen, asumiendo que a la edad de Carmen le pongo X, entonces, ¿cómo sería esa expresión? Bueno, todo ese es el doble de la edad que tiene Carmen. ¿Cómo lo representaría? Algebraíicamente. 2X. 2X, ¿no? Ajá. 2X. ¿Por qué? Estoy asumiendo que la edad que tiene Carmen es X. Por lo tanto, el doble de la edad de Carmen sería 2X. Y entonces, ahí ya pasamos del lenguaje coloquial al lenguaje algebraico. Este es el lenguaje común y corriente. Esto de acá. Todo esto de acá es el lenguaje común y corriente. A partir de ahí ya pasamos al lenguaje simbólico, al lenguaje algebraico. ¿No? Bajo el supuesto de que, en este caso, la información que no se conoce, como dijo su compañero, lo que no se conoce, a eso le asigno una variable. La edad que tiene Carmen, no la conozco, le pongo X. El doble de la edad que tiene Carmen sería 2X. Entonces, ahí viene la definición de variable. Ajá. Para aterrizar acá, dice, Variable, finalmente, es una letra o un símbolo usado para representar una cantidad desconocida. Por lo general, se representan, pues, las últimas letras del abecedario. Llámese la letra X, Y, y Z. Pero eso, como repito, pues, es irrelevante, porque puede ser A, B, C, M, N, P, o símbolo, finalmente, ¿no? Porque eso es una variable, es una letra o un símbolo. ¿Ya? Bien. Veamos, entonces. ¿Alguna pregunta está ahí, por favor? No, profesor. Bien, bien, bien. Vamos a ver acá, entonces, un momentito. Un momentito. Entonces, ahora sí vamos a definir qué cosa es una expresión algebraica. Vamos a entrar ya a lo que nos corresponde. ¿Qué cosa es una expresión algebraica? Dice, una expresión algebraica es una combinación de constantes y variables que están relacionadas, están articuladas, están cohesionadas por las operaciones de adición, sustracción, multiplicación, división, potenciación, y radicación en una cantidad finita de veces. Entonces, una expresión algebraica es una combinación de constantes y variables que están relacionadas por las operaciones que se mencionan ahí. Ejemplo, acá tendríamos, pues, lo siguiente. Esta es una expresión algebraica, miren, por ejemplo. Ahora, yo aquí voy a hacer algunas preguntas, por favor, y quiero que tú me las respondas. Vamos a suponer acá, inclusive, que acá podríamos agregarle algo acá. T al cubo, quizás. Y acá, un z a la un medio, por ejemplo. Bueno, consideremos, entonces, ese ejemplo que está ahí, ¿ah? Miren, primera pregunta. Con toda tranquilidad, con toda franqueza, por favor, si nos equivocamos, precisamente estamos para eso, para recorregir, ¿no? Primera pregunta. ¿Cuáles son las variables de esa expresión algebraica? Toda expresión algebraica tiene variables. Ya, entonces, la primera pregunta que yo te haría es, ¿cuáles son las variables de esa expresión algebraica? X y Y. X y Y, profesor. Claro, las variables tienen que estar bien definidas. Acá están las variables. Dentro de ese paréntesis están las variables. X y Y. Ojo, ahí están las variables. Digamos que esa es una expresión algebraica que tiene dos variables. Muy bien. Eso trae como consecuencia la siguiente afirmación. Miren. Cualquier otra letra que aparezca que no sea variable, tendré que considerarla como constante o coeficiente. Repito. Porque luego viene una siguiente pregunta. Ya tengo identificadas las variables. Dos estudiantes o tres han intervenido y han dicho, hay dos variables. Correcto. Son X y Y. Muy bien. Sobre eso hago la siguiente acotación. Cualquier otra letra que aparezca que no sea variable, entonces tendrá que ser considerada como constante y forma parte del coeficiente. Bien. Siguiente pregunta, entonces. ¿Cuántos términos tiene esa expresión algebraica? Tres. 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 Muy bien. Entonces, ahí sobre el mismo punto yo haría la siguiente pregunta. Si dices que tiene tres términos que es respuesta correcta, ¿cuáles son, digamos, los signos o las operaciones que separan término a término? ¿Por qué dijimos que tenía tres términos? Que es la respuesta correcta. Entonces, yo digo, ya, bueno, si tiene tres términos, entonces, ¿cuáles son los signos o las operaciones que están separando término a término? ¿Sustracción y adición, profesor? Ajá. Acá. Ojo, acá hay una sustracción. Acá hay una adición. Esas dos operaciones son las que separan término a término. Entonces, acá tendríamos el primer término. Acá tendríamos el segundo término. Y por acá tendríamos todo el tercer término. Hay tres términos, como un compañero suyo lo mencionó. Ahí están. Entonces, que quede claro que, para hablar un poco más así, crudamente, las sumas y restas son las que separan término a término. Donde hay una suma, ahí está separando término. Donde hay una resta, lo mismo. Bien. Entonces, ahora sí. Ya tenemos una expresión algebraica con dos variables. Tiene tres términos en este caso. Muy bien. Entonces, yo haría la siguiente pregunta. ¿Cuál es el coeficiente del segundo término? Menos uno. ¿Uno, profesor? A ver. Uno dicen uno. Voy a anotar por acá sus intervenciones. ¿Alguien dice uno? Ya. Voy a anotar por acá. Otro jovencito dice menos uno. ¿Alguna otra propuesta por ahí? Del segundo término. No hay más. Trabajamos en base a esas dos. Del segundo término. Perdón, perdón. Menos T al cubo. Ah, también hay una. Menos T al cubo. Dice por acá su compañero, ¿eh? Miren, ¿eh? Ahí están. Hay tres. Y creo que ya no hay más tampoco, ¿eh? Bueno, efectivamente, la última propuesta es la respuesta correcta. Menos T al cubo. Ese es el coeficiente del segundo término. ¿Por qué? Porque lo dijimos, ¿no? Cualquier otra letra que aparezca y que no sea variable, obviamente que T no es variable, porque por eso les pregunté inicialmente, ¿cuáles son las variables? X y Y. Y me dijeron, ya, muy bien. Entonces, cualquier otra letra que aparezca será una constante y, por lo tanto, pasará a formar parte del coeficiente. Entonces, el coeficiente en este caso sería menos T al cubo. En ese mismo orden de ideas, ¿cuál sería entonces el coeficiente del tercer término? ¿Sería Z a la 1,5? Disculpen. Z. A la 1,5. ¿Solamente Z a la 1,5? 7 por Z a la 1,5. Ah, 7. Claro, ahí sería 7 por Z a la 1,5. ¿No es cierto? Todo ese sería el coeficiente. Se entiende que con signo más, pues, ¿no? Pero el signo más no lo tendrías que escribir acá. 7 por Z a la 1,5. Ese sería el coeficiente del tercer término. ¿No? Bien. Acá les muestro otro ejemplo. También, pero acá la diferencia entre el ejemplo 1 y el ejemplo 2, que acá tenemos tres variables, ¿no? Tres variables, que son X, Y y Z. Bien. Ahora, vamos a ver la parte más importante de esto. Ya me quedó claro que es una expresión algebraica, que es una combinación de números y variables, o constantes y variables, y que están relacionadas, que están cohesionadas con estas operaciones. Pues bien, acá la parte importante para poder entrar a resolver los problemas es la clasificación. Y ojo, ah, que cuando yo voy a hablar de exponentes, en adelante voy a hablar de exponentes, nos estamos refiriendo a los exponentes de las variables. Ya está sobreentendido eso. ¿Ah? Cuando digo, chicos, los exponentes, ¿cuáles son los exponentes? Pero de las variables. Para evitar hablar a cada rato de exponentes, de variables. Bien. Digo esto porque el hecho de que una expresión algebraica sea de un tipo o de otro tipo, va a depender fundamentalmente cómo son sus exponentes. Los exponentes son los que marcan el hecho de que, ah, ya, esta es una expresión algebraica de este tipo o de este otro tipo. Veamos. En primer lugar, las expresiones algebraicas se clasifican en dos grandes grupos. Pueden ser racionales o irracionales. Ahí están. En dos grandes grupos. Así, por acá, en racionales o irracionales. Esa es la primera clasificación. Ahora, ¿cómo me doy cuenta que es de un tipo o del otro? Ahí, como repito, tiene que ver los exponentes. ¿Exponentes de quién? De las variables. ¿Cuándo se dice que una expresión algebraica es racional? Miren acá. Cuando todos los exponentes son números enteros. Más allá de que puede ser positivo, negativo o cero. Pero todos los exponentes tienen que ser enteros. Cuando los exponentes de sus variables son números enteros. Sin importar si son enteros positivos o enteros negativos o el cero, inclusive. ¿Ya? Pero las racionales se subdividen a su vez en dos. Racionales enteras. Acá está. Cuando, en este caso, los exponentes de las variables son enteros no negativos. O, dicho de otra manera, son positivos o cero. Pero enteros, ¿ah? Enteros. ¿Son positivos o cero? Es una expresión algebraica racional entera. ¿Y cuándo será una expresión? Ah, para acá tenemos un ejemplo, ¿eh? Antes de pasar al otro caso. Ahí, por ejemplo, notemos cómo son los exponentes. Cuando digo exponentes, me refiero a exponentes de las variables, como ya lo dije, ¿ah? X y Y son variables. Antes vamos a hacer exponentes. Dos. Cuatro. Y nueve. ¿Cómo son los exponentes ahí? Enteros y positivos, ¿ah? Enteros y positivos. Ojo, porque hay problemas que vienen en la parte práctica y hay que trabajar con esa definición. O sea, no podríamos resolver el problema si no tenemos clara la definición. Me habla, por ejemplo, de una expresión. Algebraica racional entera. Ah, ya. Todos los exponentes de las variables son números enteros positivos. O cero, podría ser. ¿Y cuándo será una expresión algebraica racional fraccionaria? Que es el otro tipo. Cuando al menos, al menos, tiene, aparece un exponente entero, pero negativo. No te olvides que por encima de todo esto está que son racionales, ¿ah? Y si son racionales, todos los exponentes son enteros. Acá está. Son racionales, ¿ah? Todos los exponentes son enteros. Exponentes pertenecen a Z, al conjunto de Z, son enteros. Pero si son enteros positivos o cero, son enteras. Si aparece un exponente entero negativo, ya es fraccionaria. Acá lo hice. Al menos, un exponente de una variable es entero, pero negativo. Ejemplo. Notemos ahí la expresión algebraica que tiene dos variables. Vamos a echar una mirada a los exponentes de las variables. Acá no se escribe, pero se entiende que es 1. ¿No es cierto? Ya está sobreentendido eso. El otro exponente de Y es 3. El exponente de Y acá es 2. El exponente de X es menos 4. ¿Qué observamos acá? Ahora, todos los exponentes son enteros. Pero hay un exponente entero negativo. Y eso hace que toda la expresión sea una expresión algebraica racional fraccionaria. ¿Correcto? Sí, profe. Todo claro. Bien, bien. Entonces, sigamos por acá. Ahora sí, las irracionales. Vamos a poner por acá. ¿Cuándo se dice que una expresión algebraica es irracional? Cuando al menos un exponente de una variable es racional, pero no entero. Mejor dicho, al menos aparece un exponente fraccionario. Basta que aparezca un exponente fraccionario, entonces ya se convierte en una expresión algebraica irracional. Algo así como la que está por acá. Si observa, si observas los exponentes, entonces al exponente 7, exponente 2, exponente 1 quinto, es fraccionario, ese no es entero, un quinto no es entero, es fraccionario. Entonces, si es exponente fraccionario, da pie para que esa expresión sea irracional. Bien, entonces, estos son los dos grandes tipos de expresiones algebraicas que existen, las racionales y las irracionales. Las racionales se dividen en racionales enteras y racionales fraccionarias. Si tú te das cuenta, en este esquema, el hecho de que una expresión algebraica sea de un tipo o de otro, va a depender mucho de los exponentes de las variables. ¿Ya? Bastante cuidado con eso. Veamos un ejemplo a propósito, ¿eh? Que nos va a servir precisamente para los problemas que vienen a continuación. Bien, ahí está. Miren, dice, esta expresión que está dada ahí es una expresión algebraica racional entera. Ojo, hay el valor de m. Este, el único dato que tengo para hallar m es que esa expresión que me dan es algebraica racional entera. Bien, entonces, según lo que hemos dicho hace instante, nada más, ¿cuándo una expresión algebraica es racional entera? ¿Cuándo sus exponentes son positivos? Enteros positivos. Exacto, ¿no? Ahí está, 6 menos m es entero positivo o cero. M menos 4 también es entero positivo o cero. M medios, lo mismo. Y finalmente, el último exponente. Es decir, todos los exponentes de las variables, como x y y son variables, entonces 6 menos m, entero positivo o cero. M menos 4, entero positivo o cero. M medios, entero positivo o cero. Y este último exponente también. Todos los exponentes, según la teoría, tienen que ser enteros positivos o cero. Bueno, entonces, entonces, empiezo a trabajar. Recuerden que no hay ningún otro dato. Con ese solamente tenemos que resolver el problema. De acá tenemos, entonces, que 6 menos m es mayor o igual que cero. Y m menos 4, mayor o igual que cero. Pues estos son enteros positivos o cero. Positivos o cero. Entonces, 6 menos m, mayor o igual que cero. Y m menos 4, mayor o igual que cero. Trabajando estos dos resultados, ojo, de manera simultánea, me quedaría acá, por ejemplo, que 6 es mayor o igual que m. Y también por acá, que m es mayor o igual que 4. Es más, de estos resultados, yo puedo decir lo siguiente, entonces, ¿no? Primero, que m es mayor o igual que 4. Y menor o igual que 6. Así. Llegamos a esa conclusión. Ahora, de acá, miren. De acá, ¿qué puedo decir entonces, chicos? Mira, si yo quiero que m medio sea entero. Eso da pie para que yo diga que m, ¿cómo tiene que ser necesariamente? Mayor o igual que 2. ¿Puede ser 3? No. Ah, algo más. Tendría que ser un número par, por ejemplo. Par, claro. O, dicho en otras palabras, un múltiplo de 2. Para que sea entero, pues. Porque si m fuera 5, por ejemplo, 5 medios no es entero. O si m fuera 13, 13 medios no es entero. Entonces, m tiene que ser un múltiplo de 2. Entonces, ahí ya se va limitando ya, miren. Ahí ya, entonces, yo me pregunto. Si yo trato de buscar, ojo, de estos dos resultados, m, sabiendo que tiene que ser par, y que está, o que debe estar entre 4 y 6, entonces, ¿qué valores de m me queda acá? Que sea par, y que esté entre 4 y 6. ¿Vale? 4 y 6. Nada más. No es cierto. Ahí solamente me queda esto, nada más. M puede ser 4, o m puede ser 6. No hay más. Son los únicos múltiplos de 2 que están ahí. Ah, pero todavía me falta esto. Ah, bueno. Entonces, sería cuestión de que yo también quiero que ese exponente sea entero positivo. Ojo, quiero que este exponente sea entero positivo. Entonces, acá hacemos el siguiente análisis. Punto número 1. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si m fuera 4? ¿Qué pasaría si m fuera 4? Vamos a ver si ese exponente se hace entero positivo. Entonces, el reemplazo acá sería 2 sobre 8 menos 4. Porque estoy asumiendo que m vale 4. Y ahí me quería 2 cuartos. ¿Y 2 cuartos cuánto es? 1 medio. Esto no es entero. No es entero. 1 medio no es entero. Ya, entonces descarto esta posibilidad. No puede ser 4. Vamos a ver la otra posibilidad. La otra posibilidad que tengo es que m es igual a 6. Si eso fuera, entonces acá me quería, pues, 2 sobre 8 menos 6. Y 8 menos 6 es 2. Y 2 entre 2 es 1. Y 1 sí pertenece a los enteros. Ahí está, ¿no es cierto? Ahora sí. Entonces, ya puedo dar respuesta al problema. El valor que debe tomar m para que esa expresión algebraica sea racional entera es 6. ¿Te das cuenta? No teníamos ningún otro dato. El único dato que teníamos es que esa expresión es algebraica racional entera. Entonces, queda claro que para poder resolver el problema, tengo que conocer la definición. Y en este caso, pues, se sabe que los exponentes tienen que ser enteros, positivos o cero. O enteros no negativos, como decía la definición, ¿no? Lo mismo. Bien. ¿Alguna pregunta, por favor, chicos? Y ahí viene la solución también acá. Voy a borrar esto. Ya lo comenté. Caso 1, caso 2, M vale 6. ¿Alguna pregunta, por favor? No, dejo ahí segundos para que tomen captura. Todo bien, profe. Bien. Sigamos. Ahora sí, entramos a la potenciación, muchachos. La potenciación. Este es un tema conocido, en realidad, pero es necesario recordarlo, ¿no? En primer lugar, los elementos, los elementos de esta operación en R, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, el A, ¿cómo se llama? ¿Qué nombre toma A? ¿De base? ¿De base? ¿N? Exponente. Exponente. ¿Y B? Potencia. Potencia. La potencia. Ahí están los elementos que intervienen en esta operación. La llamada potenciación en los reales. Aparece la base, el exponente y el resultado que se tiene en la potencia. Bueno, es algo, en realidad, la potenciación se apoya fuertemente en la multiplicación. Si yo digo 2 al cubo, lo entiendo como 2 por 2 por 2. 3 a la quinta, 3 por 3 por 3 por 3 por 3. Entonces, eso es, en realidad, si nos damos cuenta, la potenciación es una operación que descansa o se apoya en la multiplicación. Pues bien, vamos a ver la definición. Ahí están, ¿no? A a la n es a por a por a por a n veces o n factores. En este caso, donde n es un número entero positivo y a es cualquier número real. Ahora, acá también hay una observación, que el 0 a la 0 no está definido. 0 a la 0 no está definido. Después, para cualquier otro número real, cualquier número real diferente de 0, cuando lo leo a la 0 me da 1. Algo así como una propiedad, ¿no? Todo número real diferente de 0. Elevado a la 0 me da 1. 5 a la 0, 1. 1,000 a la 0, 1. 1 medio a la 1, 0. Todos los números reales, pero diferentes de 0. Cuando lo elevo a la 0, nos da la unidad. Ahora vienen las propiedades. Atención con las propiedades, chicos, ¿eh? En la siguiente diapositiva viene lo que les comentaba, ¿no? Acá, por ejemplo, exponente negativo. Atención con estas propiedades que las vamos a utilizar fuertemente en la parte práctica. ¿Qué cosa es A a la menos N? A a la menos N. 1 sobre A a la N. Ejemplo, 5 a la menos 3. Basado en esa propiedad, sería, pues, 1 sobre 5 al cubo. Ahí está. 1 sobre 5 al cubo. Las propiedades. Vamos, la primera propiedad es ampliamente conocida. Llamada así, producto de bases iguales, los exponentes de suma. Ejemplo, tenemos acá 2 al cubo por 2 a la quinta. Gracias a la propiedad 1, bueno, como tenemos la misma base, los exponentes de suma serían 2 a la 3 más 5, 2 a la 8. Ahí está. Segunda propiedad, cociente de bases iguales. ¿Qué pasa con el cociente de bases iguales? ¿Qué pasa con los exponentes ahí, chicos? ¿Cómo, profesor? ¿Qué pasa cuando yo digo un cociente de bases iguales? Un cociente de bases iguales. Así, ¿no? A a la M sobre A a la N. En este caso es un cociente, pero de bases iguales. Se restan los exponentes con la misma base. A elevado a la M menos N. Ajá, ahí está, ¿no es cierto? Ese es el cociente de bases iguales. En este caso los exponentes se restan con la misma base como José Compañero. Ejemplo, acá tenemos, miren, 3 a la sexta entre 3 al cuadrado. Es un cociente de bases iguales. Colocamos la misma base y restamos los exponentes. 6 menos 2, 4. Bien, sigamos acá con más propiedades. Entonces, una tercera propiedad es, acá me dice en todo caso que la potenciación es distributiva respecto a la multiplicación. Eso significa que este exponente N, el exponente N afecta al factor A y afecta a B. Se distribuye. Ahí por un tema de comodidad solo se han colocado dos factores, pero tranquilamente puede haber más. Puede ser acá A, B, C, D, por ejemplo. Y todo esto le va a la N. La propiedad me está diciendo claramente que este exponente afecta a cada uno de los factores. Afecta A, al B, al C y al D. Así es. A a la N por B a la N por C a la N por D a la N. Se distribuye, ¿no? Eso es lo que me está diciendo la propiedad. Ahora, esta propiedad es, indudablemente, pues que pueden ir de izquierda a derecha o, en algunos casos, tengo de la derecha y puedo llegar a la izquierda. Porque es una igualdad, finalmente, ¿no? Si yo tengo acá, ojo, por ejemplo, 2 al cubo por 5 al cubo. Ah, ya. Entonces, esto yo lo puedo escribir así. Gracias a la propiedad, 2 por 5, todo esto elevado al cubo. Esto va a ser igual a 2 por 5, 10 elevado al cubo. ¿No es cierto? Por eso se dice, puede ir de izquierda a derecha o derecha a izquierda. Va a depender mucho de lo que nosotros tengamos que trabajar en la parte práctica. Ejemplo, acá tenemos 3 por 2 elevado al cuadrado. Ya se sabe que es 3 al cuadrado por 2 al cuadrado. Esto, también, ese otro rectángulo rosado me está diciendo que... A ver, a ver, a ver, ¿qué nos dice acá? Que la potenciación es distributiva respecto al cociente o a la división también, ¿no? No solamente al producto, sino que a la división también. Entonces, la potencia afecta al numerador y también afecta al denominador. A a la N sobre B a la N. 3 medios elevado a la cuarta. ¿Qué cosa es? Gracias a la propiedad, 3 a la cuarta entre 2 a la cuarta. Nótese que la potencia 4 afectó al numerador y también al denominador. Aquí tenemos la propiedad conocida, también llamada potencia de potencia. Potencia de potencia. ¿Qué pasa ahí con los exponentes, chicos? Se multiplican. Se multiplican, correcto. Gracias. Bien, 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 gracias. Efectivamente. Y ahí, nuevamente, pues estamos colocando solamente por un tema de espacio dos exponentes. Pero tranquilamente pueden haber más. Es algo así como A a la M. Todo esto elevado a la N. Todo esto elevado a la P. ¿No es cierto? Y todo esto es quizás elevado a la Q. Vamos a agrandar un poco esto. Entonces, la ley dice que este es igual. Copiamos la misma base que es A y los exponentes se multiplican. M por N por P por Q. M por N por P por Q. Los exponentes se multiplican. Así dice. Entonces, la propiedad llamada potencia de potencia. Bien. Entonces, ahí tenemos lo siguiente, ¿no? Ahora, pero a veces va a depender mucho del problema, ¿no? Que está dado. Porque a veces no siempre me conviene multiplicar. Claro que es correcto que se multiplican los exponentes. Pero a veces no me conviene multiplicar. Sino hacer algo así como, por ejemplo, acá. Arreglar la expresión. Si a mí me dan, por ejemplo. Ojo. Esto de acá. A. Elevado a la 3. Elevado a la 2. A veces no me conviene multiplicar. Sino más bien hacer que el 2 ingrese. Y el 3 salga. Entonces, esto va a ser igual. A elevado al cuadrado. El 2 ingresó. Y el 3 salió. O a veces también me conviene multiplicar. Pues sería A elevado a la 3 por 2. También, si quieres, ¿no? Va a depender mucho del problemita. Que es lo que me convenga en realidad. ¿Me conviene multiplicar? ¿O me conviene permutar? ¿Ya? ¿Alguna pregunta, por favor, ahí? Con respecto a ese tema. Todo claro, profesor. Bien. Entonces, sigamos. Acá tenemos un ejemplo. Miren, 2 al cubo. Y todo es elevado a la 4. Entonces, puedo multiplicarlo. O, en todo caso, permutarlo, ¿no? Ingresa el 4 y el 3 sale. Va a ser lo mismo, en realidad, ¿no? Ah, tendríamos que se ha hecho acá. Se ha permutado, por ejemplo. Miren. Ahí el 7 ingresó. Y el 5 salió. Bueno. Ay, perdón. Perdón. Ajá. Ahí tenemos también esta propiedad importante. Esta propiedad importante. El exponente negativo. Lo vamos a utilizar con bastante frecuencia acá en la práctica el día de hoy. Cuando tenemos una expresión fraccionaria, A sobre B, elevado a un exponente negativo. Como regla práctica, chicos. La base se invierte. Miren, ahí ya no es A sobre B, sino B sobre A y el exponente cambia de signo. Algo que lo vamos a utilizar, pero hasta el cansancio en la práctica. Ojo. Ejemplo. Tenemos acá lo siguiente. 2 quintos elevado a la menos 3. Haciendo uso de esa propiedad 6, ¿a qué conseguiría igual esto, chicos? 5 medios elevado a la n. 5 medios elevado al... Al cubo, por ejemplo. Al cubo, ¿no? Eso es. Entonces, recuerden esta propiedad, por favor, chicos, ¿ah? Lo vamos a hacer bastante. Simplemente invierto la base y le cambio de signo al exponente. ¿Ya? Por acá tenemos lo siguiente. Una observación que dice las propiedades válidas para exponentes de enteros positivos se pueden ampliar sin ningún problema, sin ninguna restricción para exponentes reales. Para exponentes reales. Entonces, no hay problema con los exponentes. No necesariamente tienen que ser enteros. Tranquilamente puede ser cualquier número real. Eso es lo que dice la observación. Por acá la potencia de potencia. Ya sabemos que en potencia de potencia ya sabemos que todos estos exponentes se multiplican el 3, el 1 sexto, el menos 4 y el 5. Todo se multiplica. Y no va a quedar algo así. Pero ya si la simplificación es ahí que obtiene el resultado. Bien. Eso, digamos, es lo mínimo que nosotros debemos conocer en cuanto a propiedades referidas a esa operación llamada potenciación. Ya vienen los demás, los problemas que tenemos que tratar y no posibles de resolverlo haciendo uso de estas armas. Vamos a mover esto por acá para continuar. Aquí me piden, hay el valor de T, por ejemplo. Hay el valor de T rápidamente. ¿Cómo podríamos calcularlo? Es lo que decía ese instante nada más. Miren, aquí rápidamente. Mira acá. Tiene exponente. Tiene exponente negativo. Según lo que acabamos de ver, esto a qué cosa es igual. Chicos. Exponente negativo. La propiedad que dije. Invertimos la base. El inverso de menos un medio es menos dos. Y le cambio de signo al exponente. Seis. Más. Acá también tiene exponente negativo. Mira. Un medio elevado a la menos cuatro. Ah. Invierto la base. Sería dos. El inverso de un medio es dos. Y le cambio de signo, que es cuatro. Cierro corchetes. Acá el signo menos. Y tres a la cero. ¿Qué cosa es tres a la cero, chicos? Es uno. 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 Tres a la cero es uno. Ahí está. Dejo el signo fuera. Bueno, acá. Cuando el exponente es par. Como en este caso es seis. Miren acá. Dos. Menos dos. Elevado a la seis. Cuando este exponente es par. Como en este caso, el signo desaparece. Por una sencilla razón. Porque si fuera menos dos a la cuarta. Sería pues menos dos. Por menos dos. Por menos dos. Por menos dos. Suponiendo que sea no seis, sino cuatro. Igual es un número par. Y cuando yo multiplico menos por menos, es más. Menos por menos, es más. En pocas palabras. Cuando el exponente es par. Como en este caso es seis. El signo desaparece. Siendo así. Acá nos quedaría pues dos a la sexta. Ya se desapareció. Acá me queda dos a la cuarta. Y todo esto elevado a la menos uno. Bueno, hago mis cuentas por acá. Te quería dos a la sexta. Sería sesenta y cuatro. Porque dos por dos por dos. Hay veces. Dos a la cuarta es dieciséis. Dos por dos por dos por dos. Y todo esto elevado a la menos uno. Estaríamos diciendo acá que este es sesenta y cuatro más dieciséis. Es ochenta elevado a la menos uno. Pero ochenta a la menos uno, ¿qué cosa es? Es uno sobre ochenta. Y ya está. Ahí tenemos entonces la solución a T. Correcto. Por acá lo hemos trabajado así. Y ahí está la solución. Si gustan, pueden tomar captura, ¿eh? T es igual a un ochentavo. Pasamos entonces ahora sí a la siguiente y última operación. Que es la radicación. La radicación. En primer término hablaremos también de los elementos que intervienen. Así como en la potención. Ustedes me dijeron base, exponente y potencia. Ahora yo les pregunto. En la radicación, ¿cuáles son los elementos que intervienen? Por ejemplo, N. ¿Qué viene a ser N ahora? Índice. Índice, ¿no? ¿Y el A? Cantidad. Cantidad subradical. Cantidad subradical o radicando. Es lo mismo, ¿no? Cantidad o expresión subradical. Claro, es correcto eso. Cantidad subradical o expresión subradical o radicando. Y B es la llamada raíz. Ahí están los elementos. Entonces, acá tenemos en cuenta lo siguiente. Sea N un número entero, tal que N mayor o igual que 2. Se cumple lo siguiente, ¿no? Que la raíz, en este caso de índice N, para N mayor o igual que 2 de A, es igual a B. Sí, solo sí, A es igual a B a la N. Entonces, si nos damos cuenta, la radicación tiene que ver mucho con la potenciación. Van de la mano esas dos operaciones, ¿no? La radicación implica la potenciación. Y recíprocamente, la potenciación trae como consecuencia la radicación. Por eso el sí, solo sí. La ida y la vuelta, ¿no? La ida y la vuelta. Bien. Acá se entiende que como estamos trabajando en los reales, en R, en R, entonces vamos a poner esto, si N es par, puede ser N vale 2, puede ser 4, puede ser 6. Si N es par, eso obliga a que A, ese radicando o esa cantidad subradical, como alguien dijo por ahí, tiene que ser necesariamente positiva. Obviamente porque estamos trabajando en R, ¿no es cierto? Y en R, pues, la raíz cuadrada de menos 4 no existe, por ejemplo. ¿No? En R, en R. Ya, si vamos a los complejos, sí, la raíz cuadrada de menos 25 tampoco existe. Entonces, cuando N es par, obliga a que A tiene que ser mayor o igual que 0. Y eso no ocurre cuando N es impar. Cuando N es impar, si hay un problema con A. A puede tomar cualquier número, positivo o negativo, no hay ningún problema. Si N es par y A es mayor que 0, entonces B es mayor que 0. Claro, si N es par, estamos hablando que el índice es par. Y, bueno, ahí vamos a respetar nosotros, pues, los acuerdos establecidos, ¿no? Cuando se trata de una raíz cuadrada, ya no se escribe el índice, ¿no? Ya se sobreentiende. Hay un acuerdo, digamos, en todo el mundo, a través de la comunidad matemática, cuando el índice de una raíz es 2, no se escribe, ¿no? Ya se sobreentiende. Todo el mundo entiende que es la raíz cuadrada. Bien. Propiedades, chicos. La primera propiedad tiene que ver con lo último que acabo de comentar, ¿no? Que hay una relación estrecha entre la erradicación y la potenciación. Y es que, en realidad, la erradicación yo la puedo escribir como una potenciación de exponente fraccionario. Es A elevado a la M sobre N. Ahí está. Ahí también, por favor, que quede claro que yo puedo ir de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, dependiendo de cómo esté dado el problema. ¿Ya? Lo concreto es que la erradicación yo la puedo expresar como una potenciación de exponente fraccionario. Y, reciprocamente, la potenciación de exponente fraccionario yo la puedo ver como una erradicación. La segunda propiedad me está dando, como me está hablando, de que la erradicación es distributiva respecto a la división. Es decir, afecta la raíz arriba y afecta abajo. La raíz enésima de A sobre la raíz enésima de B. ¿No? La raíz enésima de A sobre la raíz enésima de B. ¿No? La raíz también es distributiva respecto al producto. La raíz es distributiva respecto al producto. Significa eso, que la raíz, pero es al producto, no a la suma ni a la resta. En todo caso de la propiedad 2 y 3, yo puedo decir en términos rápidos que la erradicación se distribuye tanto para el producto como para el cociente. Miren ahí, B. Y puedo tener más factores ahí, ¿no? Igual se va a ir distribuyendo para cada factor la raíz. La propiedad 4 me dice que... Ahí va a depender mucho de lo que yo quiera hacer en realidad, ¿no? Que es lo que me convenga, porque a veces hay que arreglar un poco la expresión. No es tanto una camisa de fuerza que tengo que aplicar esa propiedad, sino que... A veces hay que arreglarlo. Voy a hablar de ustedes en la parte práctica. Entonces, lo llevamos acá. Déjenme mover esto un momentito por acá. Ay, perdón, perdón, perdón. ¿Qué hice acá? Ahí está. Ahí, miren. Puedo multiplicar, ¿no? Este P ingresó a multiplicar. Miren, este P ingresó a multiplicar acá. Bueno. O también puedo escribirlo así. El M P fuera. También puedo hacer esto. O de repente, no está ahí, pero tranquilamente esto también lo puedo escribir así, ¿eh? La raíz enésima de A elevado a la P. El P ingresó. Y este M me conviene escribirlo así. Así. Es correcto también eso. El P ingresa y el M sale. O de repente multiplico. También, como dice ahí, ¿no? Bien. Ya vamos a ver en la parte práctica qué es lo que conviene. Acá, la quinta propiedad me habla de, así como hay potencia de potencia de potencia de potencia, también existe una propiedad análoga para la radicación. Y es la raíz de raíz de raíz de raíz. Y ahí solamente he considerado cuatro, pero podría ser más. Lo concreto es que esa expresión se puede escribir con un solo símbolo radical. Donde el índice viene dado por el producto de P, Q, R y S. Así. Un solo símbolo radical. Donde el nuevo índice es el producto de los índices. P por Q por R por S. Y una última propiedad. Por acá vamos a mover esto. Miren esta propiedad número 6, chicos. Miren qué va a pasar con esta propiedad 6. Ojo acá. Es diferente a la propiedad 5. Si tú observas la propiedad 5 con la 6 son distintas. Acá tenemos A a la X, adentro A a la Y y más adentro A a la Z. En realidad, si quieres trabajarlo lo puedes hacer con la propiedad número 1. Trabajando de adentro hacia afuera. Desde A a la Z lo trabajas hacia afuera. Pero ya con una forma práctica. Esta es una regla práctica. Y atención porque la vamos a aplicar en la parte práctica. Esto, en la medida que tengan ahí la misma base A a la X. Luego aparece A a la Y. Luego aparece A a la Z. Copian la base. Ahí está la base A. No se ve esto. Ahora sí. Ahí está la base. Y esa base va a estar elevada a un exponente. Miren, esa base va a estar elevada a un exponente. Un exponente de carácter fraccionario. Una fracción donde en el numerador. Ojo acá. Esta es una regla práctica. Donde en el numerador vas a colocar así. Vamos a ir de izquierda a derecha haciendo esto. Multiplicas, sumas. Nuevamente. Multiplicas, sumas. Nuevamente. Multiplicas, sumas. Algo así. Mira, eh. Mira acá. X por N. Más Y. Todo eso lo multiplicas por P. Y finalmente lo sumas Z. Vas caminando de izquierda a derecha. En esa lógica. Multiplicas, sumas. Nuevamente. Todo eso. Multiplicas, sumas. Se va a quedar así. En el numerador te va a quedar así. X por N. Más Y. Todo eso lo multiplicas por P. Más Z. Y en el denominador solamente va a aparecer. En este caso. El producto de los índices. Ahí más. Mucho más fácil. M por N por P. Atención, entonces, con esta propiedad número 6. Que es la que vamos a utilizar nosotros. Hay diferencia entre la propiedad 5 y 6. Sí, es bien cierto. Porque en la propiedad 5 se le aparece una base nada más. Pero acá, en cada radical, aparecen bases. Y es la misma. Es la misma. Eso sí. Entonces ya sabemos qué hacer. Lo podemos escribir. Eso en realidad tiene su sustento. Trabajándolo de adentro hacia afuera. En realidad, si te olvidas de eso, de problema. Trabaja esto. Aplicando esta propiedad. Ya sabes que la erradicación la podemos escribir como una potenciación de exponente fraccionario. Y vas trabajando de adentro hacia afuera. Sino que como regla práctica ya se dice eso. Que camina de izquierda a derecha. Multiplica, suma, multiplica, suma. Y así vas avanzando. Bien. Ahí acaba la teoría, chicos. Como estamos bien con el tiempo. 9. Ya. Más de las 9. Entonces ya es hora de hacer la práctica. Preguntas, por favor, chicos. Todo claro, profesor. Todo bien. Muy bien. Ahí voy a dejar de compartir un ratito para cambiar de diapositiva, por favor. Voy a dejar de compartir un ratito. Vamos a los ejercicios ya, chicos. Vamos a los ejercicios. Por acá estaba la teoría. Esto ya no. Vamos acá a los ejercicios. Vamos a ver esto. Ajá. Vamos a ver acá, entonces. Vamos acá. Listo. Primer problema. Primer ejercicio, chicos. Algunas cuentas de repente yo no lo voy a hacer, lo voy a comentar, pero si algo no está claro, me pasan la voz, por favor, ¿ya? Dice el primer ejercicio. Acá tenemos la expresión T con dos variables, obviamente, ahí y está definida tal como aparece ahí en la primera línea. X a la 5 menos M por Y elevado a la M menos 2 más el segundo término que está dado ahí. Resulta que esta expresión es una expresión algebraica racional entera. Hay el valor de L. Para hallar L, ¿qué deberíamos hallar en pocas palabras? Los valores que toma M. M, ¿no? Hijo M y el problema lo tengo liquidado. Hallamos M. Entonces, todo, todo hace indicar que debo hallar M. Pero, ¿de dónde voy a hallar M, chicos? ¿Cómo es que voy a hallar M? De los exponentes. Ah, porque voy a trabajar sabiendo que es una expresión algebraica racional entera. Es el único dato que tengo. Es el único dato que tengo. Y con eso tengo que hacer maravillas para hallar M y dar respuesta al problema. Ah, pero tengo que saber, ¿qué cosa es una expresión algebraica racional entera? Que los exponentes son enteros positivos. Ah, sí, efectivamente. Listo, con eso mato el problema. Entonces, como T es una expresión algebraica racional entera, debe ocurrir que los exponentes 5 menos M tienen que ser entero positivo o cero. Eso implica que, en este caso, 5 menos M es mayor o igual que cero. Muy bien. Luego, es decir, trabajando esto, te queda que 5 es mayor o igual que M o M menor o igual que 5. Bien. Por ahí lo tengo. Luego, M menos 2, el otro exponente. M menos 2 también tiene que ser entero positivo. Digo, claro, porque todos los exponentes de las variables tienen que ser enteros, positivos o cero. Eso que trae como consecuencia es decir que M menos 2 tiene que ser mayor o igual que cero. Es decir, M mayor o igual que 2. Trabajando estos dos resultados, ¿qué obtenemos? Ah, tenemos que M tiene que ser mayor o igual que 2, pero menor o igual que 5. Ya, listo. M tiene que ser mayor o igual que 2, pero menor o igual que 5. Muy bien. Ahora, ese es 1. 2. Sigo con los exponentes. M medios. M medios también es un exponente y, por lo tanto, tiene que ser entero positivo. ¿Eso qué trae como consecuencia, chicos? Si quiero que... M tiene que ser par, profesor. Así es. Muy bien. M sí o sí tiene que ser par, no negativo. M tiene que ser un múltiplo de 2. Eso llamo 2. Puede ser 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Llámale 2. De 1 y 2. Si yo sé que M tiene que ser par y tiene que estar entre 2 y 5, ¿qué valores puede tomar M? 2 y 4. Nada más. 2 y 4. Nada más. 2 y 4. Porque tiene que ser par y tiene que estar entre 2 y 5. Los únicos pares que están entre 2 y 5 son 2 y 4. Ya. Entonces, ahora, también, ¿ah? Recuerda que el otro exponente que me estaba faltando, 4 sobre 4 menos M, también tiene que ser entero positivo. Recuerda que de 1 y 2, de 1 y 2, ya tú sabes que M tiene que ser 2 o 4. No hay más. No hay más. Tiene que ser par. Muy bien. Y tiene que estar entre 2 y 5. Los únicos pares que están entre 2 y 5 son el mismo 2 y el 4. Nada más. Listo. Con eso, trabajas acá. Entonces, de 1 y 2, ya sabes que M, de acá, tomando esto, ya puedes concluir, entonces, que M puede ser 2 o 4. Nada más. 2 o 4. 2 o 4. 2 o 4. Punto número 1. Bueno, como ya sé que M puede tomar dos valores, digo, ¿qué pasaría si M fuera 2? ¿Qué pasaría si M fuera 2? Ah, voy a reemplazar acá. Tendrá que dar 4 entre 4 entre 4 menos 4. ¿Qué pasaría si M fuera 3 o 4? ¿Qué pasaría si M fuera 3 o 4? Y si M vale 2, ya reemplazas en L. Pues, ya encontraste el valor de L. Pues, ya una vez que tienes M, ahora sí reemplazas en L. L sería, pues, 1 más. Acá te quería 2, porque M vale 2. 2 elevado a la 5 menos M, pero como M vale 2 sería 5 menos 2 es 3. 2 al cubo, 8 más 1, 9. Raíz cual es 9, 3. Ahí está. Y la respuesta la encontramos en la alternativa B. Preguntas, chicos, por favor. Todo claro, profesor. Bien, ok. Algunos, voy a borrar esto. Algunos segunditos, por favor, para que tomen capture ustedes ahí. Rápidamente. Ajá, voy a mover esto. Ahí está. La respuesta es la alternativa B. Bien, vamos rápidamente, entonces, al ejercicio número 2, chicos. ¿Qué dice el ejercicio 2? Veamos por acá. Nuevamente, creo que habla de una expresión así. A ver, dice acá. Miren, eh. Los coeficientes de la expresión algebraica racional entera. Ahí me dan una expresión algebraica que es racional entera. Hay tres términos. Son números enteros. Bueno, ahora hay que mover esto. Son números enteros. Bueno, sacaré esto mejor, ya. Bueno, sí, listo, ya está. Listo, se fue. Entonces, dice que los coeficientes de la expresión algebraica racional entera son números enteros que coinciden con la cantidad de panes franceses, siabata y caracol que cada mañana el uníe compra para que desayune con su familia. Si la panería vende cuatro panes por un sol y él pagó un billete de diez soles, ¿cuánto recibió devuelto la uníe por la compra matutina? Bueno, acá se trata de hallar precisamente, ojo, los valores de M y N, en pocas palabras. Los valores de M y N, sabiendo que, en primer lugar, esta expresión algebraica es racional entera. Y segundo, que los coeficientes tienen que ser números enteros. Y además de enteros, ¿cómo podrían ser negativos? Me pregunto. Ya, son enteros, dice acá, porque el problema dice, son números enteros los coeficientes. Pero yo me pregunto, ¿podrían ser enteros negativos? No, pero ¿por qué no? Porque no hay precios negativos. Ah, ajá, claro. No, no son precios, son cantidades, en realidad, ¿no? Pero bueno, un poco la misma idea es ahí. Porque te ha pensado la cantidad, ¿no es cierto? Pero no había cantidad, no tiene sentido, no tiene coherencia que diga, bueno, tal persona va a la panería a comprar menos 15 panes, ¿no? No tiene sentido eso. Entonces, tiene que ser entero y además positivo. 5 panes, 8 panes, 12 panes, 15 panes, etc. El problema no lo dice, pero uno ya lo tiene que desprender ahí del mismo contexto. Lo demás ya es relleno. Lo demás es relleno ya, ¿no? Entonces, acá el tema central es que lo siguiente. Esa es una expresión algebraica racional entera, por lo tanto, todos sus exponentes son enteros, positivos o cero. Pero además, los coeficientes tienen que ser enteros, positivos. Ya, con esos dos me voy a defender. Ayer, M y N. Porque tenemos que hallar M y N para reemplazar acá y saber estos coeficientes, según lo que es el problema, este coeficiente de acá, este coeficiente de acá y este otro coeficiente está arrepentiendo la cantidad de panes. Esto de acá son panes francés. Esto de acá son panes chabata. Y este de acá representa la cantidad de panes caracol que compra, pues, esa persona. Entonces, tengo que hallar M y N. Obviamente que esas cantidades tienen que ser enteras y positivas, como repito, ¿no? Pues bien, vamos a ver. Entonces, como este M es una expresión algebraica racional entera, debe ocurrir lo siguiente. Primero, N menos 3 es un número entero, positivo o cero. Muy bien. ¿Qué más por acá? 10 menos N también tiene que ser, es un exponente, tiene que ser entero, positivo o cero. ¿Qué más? También en este caso, 9 menos N también es otro exponente. También tiene que ser entero, positivo o cero. Algo más, entonces acá se obtengo lo siguiente. Si es positivo, entonces tiene que ser mayor o igual que cero. Lo mismo, 10 menos N es positivo, A tiene que ser mayor o igual que cero. ¿No es cierto? Análogamente, si 9 menos M es entero, positivo, tiene que ser, pues, mayor o igual que cero. Entonces, tanto M como N tienen que ser enteros. Claro, acá M tiene que ser entero y además yo diría entero, positivo, ¿eh? N entero, positivo, porque está representando cantidad de panes caracol. Bueno, N también tiene que ser un número entero y además algo más acá, ¿no? Si esto de acá representa la cantidad de panes francés, N no solamente es entero, sino algo más. Es entero, positivo, está representando cantidad. Y algo más, si quisiera adelantar un poquito. ¿Cómo tendría que ser N? ¿Puede ser 5, por ejemplo? 5 es entero, positivo. Puede ser, N puede ser 11, 11 es entero positivo, pero podría ser N vale 5 o N vale 11, por ejemplo. No, debe ser divisor de 3. Claro, ajá. Correcto, correcto, correcto. Tiene que ser un múltiplo de 3. Y entonces tenemos acá lo siguiente. Veamos entonces acá, ¿qué podemos hacer esto? Bueno, acá tendríamos juntando todos los resultados, N mayor o igual que 3 y N menor o igual que 10. Acá está. N mayor o igual que 3 y N menor o igual que 10. Y acá tenemos que N es mayor o igual que M y M menor o igual que 9. Ya está, es lo mismo. N es entero y N es entero. Ya lo dije, ¿por qué? Además, ya sabemos que en este caso N tiene que ser múltiplo de 3. Ya, pero eso lo vemos después. A ver, acá, ¿qué vamos a obtener? Lo siguiente. Ojo. Uno. Del dato se tiene lo siguiente. Estos círculos azules tienen que ser enteros. Estos círculos azules tienen que ser enteros. Entonces tenemos acá lo siguiente, ¿no? Bueno, N sobre 3 tiene que ser un número entero positivo, porque está representando la cantidad de panes, en este caso francés y chabata respectivamente. Entonces, N tendrá que ser puesta. Manten en cuenta que N tiene que estar entre 3 y 10 y un múltiplo de 3, porque de acá estoy trabajando con estos 2. N tiene que ser mayor o igual que 3, menor o igual que 10. Y N tercios tiene que ser enteros. Entonces, N tiene que ser un múltiplo de 3 y además que tiene que estar entre 3 y 10. ¿Quiénes son esos? 3, 6 y 9. Dando esto, estoy trabajando con estos 2 resultados. Que N sea mayor o igual que 3 y menor o igual que 10. Y que además N tercios sea entero positivo. Entonces, N, N tiene que ser un múltiplo de 3 y que está entre 3 y 10. Los únicos valores que son múltiplo de 3 y que están en ese intervalo son 3, 6 y 9. Entonces, por ahí vamos trabajando un poco esto. Ahora, pero además, ese exponente 12 sobre N menos 6, al ser un exponente y tomando en cuenta que es una expresión algebraica racional entera, tiene que ser un número entero, porque así es la definición. Los exponentes tienen que ser enteros. Entonces, empezamos ahí a analizar. Pregunto, ¿N puede ser 3? No, no podría ser 3. No podría ser 3 porque me queda 12 entre 3 menos 6, saldría negativo. Y no, pues, el exponente tiene que ser entero y positivo. Descartado el 3. ¿Puede ser 6? Tampoco, porque resulta 0. 0, no puede ser ni hablar. ¿Puede ser 9? 9, sí, me parece, ¿no es cierto? Porque si representas acá, 9 menos 6, 3. 2 entre 3, 4. 4 es entero positivo. Ya está. Ahí es donde tienes el valor de N. Entonces, acá ya se concluye que N vale 9. Ya está. No puede ser ni 3 ni 6. Ajá, bien. Entonces, ahora sí. Como esta expresión, M medios menos 1, tiene que ser un número entero, positivo. Y además, ojo, M tiene que ser mayor que 0 y menor que 9. Entonces, ¿qué valores para M podría quedar ahí? En principio, antes de eso, acá M, solo de esta condición, mira, solo de esta, olvídate de esto, solo de esta condición, M, ¿qué valores puede tomar? ¿O qué valores debe tomar? ¿Cómo tendría que ser M? Número par, profesor. Número par, un múltiplo de 2. Un número par. Pero de acá ya habíamos concluido que M tiene que estar entre 0 y 9. Ah, entonces acá yo digo, bueno, entonces si M tiene que estar entre 0 y 9, entre 0 y 9, ojo, y tiene que ser un número par, entonces, ¿qué posibilidades tiene M? tomando en cuenta que M tiene que estar acá. 4 y 8. 4, 6 y 8. 4, 6 y 8. y yo también podría poner 2, ¿no? 2, 4, 6 y 8. ¿Pero por qué no puede ser? Vamos descartando. ¿Por qué no puede ser 2? 2. Claro, porque si M fuera 2, acá, mira, acá, cuando tú reemplazas acá dentro del paréntesis, te queda 0, o que 2 entre 2, se queda 1, y 1 menos 1, 0. Entonces, este coeficiente no habría, ¿no? Pero sí hay, porque son cantidad de panes chabate que compra. Entonces, M, M no puede ser 2. Repito, porque si fuera 2, acá te quería 0, arriba, ¿no? 2 entre 2, 1, 1 menos 1, 0. Entonces, significaría que no hay panes chabate, y si hay panes chabate. Ya, M no puede ser 2. M no podría ser 2. Ya, bien. M podría ser 4. Sí. Sí, ya. Correcto. M puede ser 4. Acá, reemplazándolo acá, ¿cómo quedaría? ¿2 por 4? 8 menos 1, 7 tercios. ¿Puede ser M4? No, profesor. Ya no, pues, ¿no es cierto? No. Acá sí cumple. Esto sí cumple. Esto de acá sí cumple. Porque 4 entre 2, 2. Menos 1, 1. Ya, ahí sí cumple, que es entero. Pero cuando reemplazas acá, arriba, mira, arriba, cuando tú reemplazas, si M fuera 4, sería 2 por 4, 8, menos 1, 7 tercios. 7 tercios no es entero. Y yo quiero que los exponentes sean enteros. Descartado 4. 6, ¿puede ser? No. 6 por 2, 12, menos 1, 11 tercios. No puede ser. Descartado. ¿8? Sí. 8 por 2, 16, menos 1, 15. 15 entre 3, 5. Sí salió entero. Y acá, a ver, ¿cómo quedaría acá? Vamos a ver. 8 entre 2, 4 menos 1, 3. Ah, es entero. Entonces, M tiene que tomar el valor de 8. Sí o sí. M tiene que tomar necesariamente el valor de 8. No hay otro. Ahí dice, ya está. Voy a borrar esto. Bueno, como ya conozco, M y N reemplazo arriba en la expresión algebraica. Toda la expresión algebraica acá, por ejemplo, tiene N, lo reemplaza por 9. Por acá tiene M, lo reemplaza por 8. Este lo reemplaza por 8. Ya se te cuenta. Bueno, ya reemplazando y operando, te va a quedar así. Ahí está. Ya está reemplazado ahí. Los valores de M y N que han sido obtenidos. Pero el problema decía que los coeficientes representan la cantidad de panes. Entonces, compró 3 panes francés, 9 panes shiabata, y 8 panes caracol. Eso es lo que ha comprado. ¿No? Eso es lo que ha comprado. Entonces, en total, está comprando, ojo, 3 más 9 más 8. 8 más 3, 11 más 9, 20 panes. Pero en la panería, dice que se vende 4 panes por 1 sol. Entonces, si él está comprando 20 panes, ¿cuánto va a gastar en la compra? ¿5 soles? 5 soles, ¿no? ¿Correcto? 5 soles. Efectivamente. Está gastando 5 soles. Efectivamente. Pero si está cancelando con un billete de 10, obviamente que el vuelto, en este caso, sería para 5 soles, ¿no? Por lo tanto, la unidad recibió 5 soles de vuelta. La respuesta la encontramos en la alternativa. Ha comprado en total 20 panes. Porque 20, ¿de dónde sale 20, profesor? La suma, el problema dice que los coeficientes están representando la cantidad de panes. Entonces, sumamos 8 más 3, 11 más 9, 20 panes. Pero en la panería venden 4 panes por 1 sol. Ah, entonces, como compró 20 panes, deberá pagar 5 soles. Pero como está cancelando con un billete de 10, de vuelto le van a dar 5. Y ahí está el problema número 2, chicos. Preguntas, por favor. Profesor, una pregunta. ¿Cómo llega a la conclusión de que n tomó un valor igual o menor que 10? A ver. N menor o igual que 10. Ajá. Esto de acá, ¿no? Esto de acá. ¿M o n? Sí, n, profesor. Ah, ya. De acá, este señor de acá, este exponente arribita, es un exponente, mira, ¿eh? Entonces, 10 menos n, 10 menos n tiene que ser mayor o igual que 0, por ser un exponente. Y tomando en cuenta que es una expresión algebraica racional entera. En realidad, todos los exponentes tienen que ser mayores o iguales que 0. Entonces, a partir de acá, si 10 menos n es mayor o igual que 0, entonces, entonces, tendríamos que 10 es mayor o igual que n. Es decir, n menor o igual que 10. ¿No es cierto? Acá está, pues, ¿no? N menor o igual que 10. Y acá también, ¿no? Este también es exponente, mira, n menos 3 es exponente. Ah, entonces, n menos 3 también tiene que ser mayor o igual que 0. Es decir, n mayor o igual que 3. Entonces, juntando estos dos resultados que están por acá, esto y esto de acá, decimos, por un lado, n tiene que ser mayor o igual que 3, y por otro lado, n también tiene que ser menor o igual que 10. ¿Correcto? Sí, profesor, gracias. Bien, bien, gracias a ustedes por las preguntas, chicos. Entonces, pasamos al problema número 3. Pasemos rápidamente al problema 3. Ajá, dice acá lo siguiente. Atención, x es diferente de 0, hay el valor de esa expresión. Atención, porque acá voy a aplicar esa propiedad de potencia de potencia. Voy a reescribirlo acá, voy a reescribirlo de esta manera. Es lo mismo, sino que con colorcitos. ¿Por qué? Porque ahí voy a trabajar con esa propiedad en todos. Solamente voy a detallar en uno nada más, porque el resto se repite la idea. Entonces, voy a aplicar potencia de potencia, chicos. Voy a multiplicar los exponentes rojos con los exponentes de lila. Potencia de potencia. Aplicando estas propiedades. Recuerda que, ahí está. El rojo lo multiplico con el lila. Ahí está, mira, potencia de potencia. Ustedes me dijeron, ah, los exponentes se multiplican. Eso es lo que vamos a hacer. Ahí está multiplicado, ahí se está multiplicando ya. Rojo con lila. Rojo con lila. Rojo con lila. Rojo con lila. Aplico la misma propiedad para todo. Ya. Entonces, acá miren qué iba a pasar, eh. Solamente acabe esto de acá sin el signo. Olvídate del signo. Esto con esto. ¿Qué está representando? Mira. Uno. A ver. Uno. ¿Por qué? Minus uno. A ver. Solamente quiero que mida esto de acá todavía. No, no se adelanten. Solo esto. ¿Qué está representando acá? Bases iguales. Producto de bases iguales. Claro. Producto de bases iguales. ¿Qué pasa con los exponentes? Se suman. Se suman. Producto de bases iguales se suman. Lo mismo acá. Olvídate del signo momentáneamente. Esto de acá. Producto de bases iguales. Pues voy a repetir lo mismo, eh. Producto de bases iguales. Acá también producto de bases iguales. Se están sumando. Olvídate del signo, eh. Olvídate del signo momentáneamente. Se está quedando así. Ahí está. Ya se está sumando. 3A menos 3A. El otro es 2B menos 7 más 9 menos 2B. El otro. 1 menos C más C. Estoy sumando los exponentes nada más. ¿Ya? Y ahí hubo mis operaciones. 3A menos 3A, 0. Acá 2B con menos B se van y te quedan 9 al cuadrado. Acá menos C con C se van y te quedan 5 a la 1. Acá menos A con A se van y te quedan, pues, 2 más 1, 3 al cubo. ¿Ya? Se va a ir simplificando ahí. Entonces te va a caer esto, eh. Así. 3A menos 3A, 0. Arriba. Cuando sumo rojo con lila, se van los 2B y te quedan 9 menos 7, 2. Nuevamente acá. Se va el rojo con el lila, se va y te queda 1. Y así sucesivamente. Ahora bien. Esto, ¿qué cosa es? 3 a la 0. Solamente esto nada más. 1. 1. Esto de acá, 2 al cuadrado. ¿Cuánto es? 4. Esto lo dejo. 5 a la 1, 5. 3 al cubo, 27. Ahí está. Esto es lo que viene a continuación. Vamos a ver acá. 3 a la 0, 1. Con el signo menos adelante. 2 al cuadrado, 4. Con el signo menos adelante. 5 a la 1, 5. 3 al cubo, 27. Nuevamente acá, miren chicos. ¿Qué cosa es esto? Ojo. ¿Qué cosa es esto? Bases iguales. Bases iguales. Producto de bases iguales. Ahí te da que hay, ojo. Producto de bases iguales, los exponentes se suman. Se suman. Te queda 5 menos 5, 0. 5 menos 5, 0. ¿No es cierto? Porque es menos 1, menos 4, menos 5. Menos 5 más 5, 0. Te queda x a la 0. Y acá te queda pues 27 acá, 27 acá, y te quedaría x a la 1. Finalmente, x a la 0 es 1 más x. Es lo que queda. Y la respuesta la encontramos en la línea de la vía B. La simplificación de ese ejercicio. ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Alguna duda? Se ha repetido básicamente lo mismo, ¿no? En cada término. Todo peor, profesor. Muy bien. Entonces, pasemos ahora sí al ejercicio número 4. Vamos a ver, ¿qué dice acá? Nuevamente dice, con miras a la próxima maratón en la ciudad de Boston, la atleta balinia debe entrenar diariamente durante todo el mes de noviembre. Si a la fecha balinia ya entrenó durante los primeros M días de dicho mes, y se sabe que M está dado de esta forma, pregunta cuántos días del mes de noviembre le queda aún por entrenar a balinia. Bueno, acá, luego de haber leído el problema, desprendemos que lo que me importa es hallar M. ¿Qué está representando M en el contexto del problema? La cantidad de días del mes de noviembre que ya entrenó. Entonces, como me están preguntando cuántos días les quedan aún, simplemente hago la diferencia, tomando en consideración que noviembre tiene 30 días. En resumen, debo hallar M. ¿Por qué? Porque M nos está representando la cantidad de días que ya entrenó. Al final, hago una diferencia nada más, tomando en cuenta que noviembre tiene 30 días. Así es que manos a la obra. Vamos a leer M. Ahí lo pongo con coloris, porque así es la forma como voy a trabajar. Esa es la forma como voy a trabajar, ¿eh? Solamente para comentarles acá, miren, ¿eh? Lo que les había dicho en la teoría. Olvídate del signo, pues lo pongo con colorcitos ahí. ¿Qué cosa es un noveno, perdón, elevado a un medio? Solo esa parte, nada más. ¿Qué es cuadrada? Ah, muy bien. Ojo, ¿no? Lo habíamos dicho en la teoría. La potenciación de exponente fraccionario lo puede ver como la raíz. Y recíprocamente, la raíz la puede ver como una potenciación de exponente fraccionario. Entonces, si yo tengo un noveno elevado a la un medio, esto lo puedo escribir, como dice un compañero, raíz cuadrada de un noveno. ¿Y cuánto es la raíz cuadrada de un noveno? Un tercio. Un tercio. ¿Ya está? ¿Ya listo? Recuerda que entonces que este cuadradito es un tercio. Recuérdalo esto, ¿eh? Ahora acá, mira. ¿Esto qué cosa es? ¿Esto qué cosa es? Es cuatro elevado a un exponente negativo. ¿Te acuerdas lo que dijimos en la teoría? ¿Qué pasa cuando el exponente es negativo? Se voltea. Se invierte la base. Le da un cuarto. ¿Y cómo queda el exponente? Positivo. Positivo. Cambia de signo. Ahí está. Esto es lo que yo digo en la parte teórica. ¿Y esto nuevamente qué cosa es? Ah, es la raíz cuadrada de un cuarto. ¿Y cuánto es la raíz cuadrada de un cuarto? Un medio. Un medio. Bien. Así es. Muy bien. Ahí está. Ojo. Nuevamente, este cuadradito que está por acá. Solo el cuadradito. Este es mucho más fácil, ¿eh? Por acá. Tenemos... Tres profesores. Tres. Así es. Ajá. Como el exponente es negativo, la base se invierte y cambia el signo al exponente. Finalmente queda tres. Ya. Ten en cuenta entonces, ¿ah? Ten en cuenta. Ojo, ¿ah? Por lo que hemos trabajado acá. El primer cuadradito te queda un tercio, el segundo cuadradito te queda un medio y el tercer cuadradito te queda tres. Voy a anotarlo por acá. Un tercio. Son los cuadraditos, ¿ah? Un medio y tres. Así te va a quedar. Ojo. Voy a borrar entonces esto. Porque ahí la solución le ha dado mucha vuelta al asunto. Así voy a trabajarlo así más rápido. Voy a trabajarla acá así. Porque la solución que presentan ahí le da mucha vuelta al asunto. A ver. Vamos a ver acá qué queda finalmente, chicos. Vamos a ver acá. M. M es igual a uno sobre trescientos cuarenta y tres. Ojo acá. Uno sobre trescientos cuarenta y tres. Todo esto elevado a la. Hay el signo menos ahí. Y el primer cuadrado me salió un tercio. Así. Más. Acá te queda un treinta y seisavo. Elevado a la. Menos el segundo cuadrado. ¿Cuánto quedó? Un medio. Más un medio. Elevado a la menos. Menos tres. Así está quedando. Así está quedando. ¿De acuerdo? Menos tres, profesor. Menos tres. Claro. Menos tres. ¿Correcto? ¿Estamos? Sí. Sí, profesor. Sí. Bien. Sí, profesor. Digamos. Gracias. Entonces, acá nuevamente. Mira, tienes ponente negativo acá. Acá tienes ponente negativo. ¿Qué pasa ahí? Se invierte. Se invierte. La base sería. Se invierte, profesor. Así es. Gracias. Trescientos cuarenta y tres. Todo esto elevado a la. ¿Cuánto? Un tercio. Un tercio. Un tercio. Más. Lo mismo acá. La misma lógica. Invierto. Treinta y seis. Elevado a la. Un medio. Cambio el signo del exponente. Más. Lo mismo acá. Exponente negativo. Invierto la base. Más ocho sería, profesor. Así es. Muy bien. Ya se dieron cuenta ahí. Entonces, acá nuevamente. Esta es trescientos cuarenta y tres. Elevado a un tercio. ¿Qué cosa es? Raíz. Raíz cúbica. Raíz cúbica de trescientos cuarenta y tres. Que es un número conocido. Vayan pensando ya eso. Más. Acá el segundo sumando. Raíz cuadrada de treinta y seis. Es fácil. Y finalmente, el último sumando. ¿Cuánto es? Lo dijeron por ahí. Ocho. Ya está. La raíz cúbica de trescientos cuarenta y tres. ¿Cuánto es? Siete. Siete. Siete al cubo es tres cuarenta y tres. La raíz cuarenta y seis. Seis. Más ocho. Seis más ocho. Catorce más siete. Veintiuno. Ahí está. M vale veintiuno. M vale veintiuno. ¿Y qué estaba representando M? ¿Te acuerdas? Los días entrenados. Los días entrenados. Los días entrenados. Los días entrenados. O sea. Del mes de noviembre. Ya entrenó veintiún días. ¿Cuántos días le quedan aún? Nueve. Diez días. A ver. ¿Cuántos días tiene noviembre? Treinta. 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 Nueve. Nueve. ¿No es cierto? Nueve. Nueve la respuesta. Eso es. Eso es. Entonces. Bueno. Ahí. La parte del desastre. Arroyo. Lo han hecho de otra manera. Ahí les estoy comentando eso. Pero igual. También hay que capturar las dos partes. Si quieren. ¿No? Bueno. Cada uno tiene su propia particularidad de trabajo. Realmente. Chicos. Voy a borrar esto. Y les presento la otra solución. Que está por acá. Ahora que es un poco más extensa. Pero igual. ¿No? Ya está. La respuesta es nueve. La respuesta es nueve. Pregunta, chicos, por favor. Todo claro, profe. Todo bien, profe. Vamos, entonces, con el siguiente problema. Quinto problema. Ajá. Verón, ¿qué dice? La edad de Luis hace cuatro años fue K años. Ojo, está hablando de hace cuatro años. Fue K años. Donde K viene dado de esa forma. K viene dado de esa forma. Y entonces, ¿hay la edad que tendrá Luis? Dentro de diez años. Y en todos los casos, considere que Luis ya cumplió años. A ver. A ver. Ah, perdón. Perdón. Quiero decirle la pregunta. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que hallar ahí? ¿Qué es lo que tendríamos que hallar ahí? K. Hallamos K y el problema. El valor de K. Y el valor de K. Nada más. Todo se reduce a hallar K. Hallamos K y el problema lo liquidamos. Así en una. Entonces, vamos a hallar K, pues. No perdamos tiempo. Entonces, lo que voy a hacer acá es lo siguiente. Atención. Este doce. Lo escribimos como cuatro por tres. Pero cuatro lo escribimos dos al cuadrado por tres. Ahí está. Lo mismo. Este dieciocho. ¿Qué cosa es dieciocho? Ah, es dos por nueve. Pero lo escribo así. Como dos por tres al cuadrado. Este treinta y seis lo escribo como nueve por cuatro. Acá está. O cuatro por nueve. Ahí está. Cuatro es dos al cuadrado y nueve tres al cuadrado. ¿Correcto? Ahí está, ¿no? Ahí está. Efectivamente, ¿no? Dos es cuatro por tres. Dieciocho es dos por nueve. Treinta y seis es cuatro por nueve. Ya está. Listo. Ahí vamos a aplicar esto, ¿eh? ¿Te acuerdas esto de que la potenciación es distributiva respecto a la multiplicación? Solamente voy a explicar con un factor. Y de ahí se repite todo, ¿ya? Atención, por favor. Ah, mira. Voy a explicar esto de acá. Pasito a paso. Y luego se repite la misma idea para todo. Ahí tenemos esto, mira. Dos al cuadrado por tres elevado a A más B. ¿Ya? Ojo acá. Voy a explicar un solo caso. Este exponente va a afectar al primer factor y al segundo factor. ¿Estamos de acuerdo? Ah, ok. Entonces sería K2 elevado al cuadrado y todo esto elevado a la A más B. Perdón. Por tres. Perdón. Elevado a la A más B. Ahí está afectando al primer y al segundo factor. Y es ahí donde aplico potencia y potencia. Mira. ¿Qué pasa con estos exponentes de acá, B? ¿Qué pasa con estos exponentes? Con el exponente dos y con el exponente A más B. Potencia de potencia. ¿Qué va a pasar ahí, chicos? Se multiplica. Se multiplica. Se multiplica. Pues potencia de potencia se multiplica. No sé, ya está multiplicado ahí, ¿ah? Por tres a la A más B. Así va a quedar. Bueno. Finalmente acá te quedaría 2 elevado a la A. Acá este 2 distribuido para el A y para el B. Entonces sería 2A más 2B. Por tres elevado a la A más B. Eso es lo que va a aparecer ahí en el primero. En la diapositiva. Y eso mismo repite para aquí y para acá. Ya no repite el proceso. Ese es lo que va a hacer ahí. Eso es lo que va a hacer ahí en realidad, ¿ya? Ojo, va a aparecer eso. Va a aparecer eso. Atención. Mira, ¿eh? Acá tenemos lo siguiente. Ojo. Ahí está lo que va a aplicar. Ahí está, ¿eh? Si te das cuenta, todo esto que he escrito ahí, esto que está en la parte final que he escrito, es esto de acá, ¿eh? Esto de acá. Como te dije, solamente voy a trabajar para el primero, nada más. Esto de acá. 2 elevado a la 2A más 2B, por 3 elevado a la A más B. Lo demás se repite. Ya no lo hago, porque tranquilamente tú lo puedes practicar eso. Ya listo. Ahora voy a agrupar, mira. Como todos son factores, multiplico este señor con rojito, este señor de acá y este señor de acá. ¿Qué podríamos aplicar ahí? Lo mismo acá, mira. Este que está con truqueza, este que está por acá y este que está por acá. ¿Qué vamos a aplicar ahí? Bases iguales exponentes se suman. Así es, gracias. Producto de bases iguales, los exponentes se suman. Vamos a sumar los exponentes. Es decir, ojo, voy a sumar acá. Ojo, miren acá. Sumo este exponente con este exponente de acá, con este exponente de acá. Y lo mismo con el truqueza. Con lo mismo, bajo el mismo principio, producto de bases iguales, los exponentes se van a sumar. Sumamos estos exponentes. Abajo no hay que hacer absolutamente nada. Déjalo ahí tal cual. Entonces hacemos eso y te va a caer esto. Ahí te va a caer eso. Producto de bases iguales, lo después de suma. Listo. ¿Qué más podemos hacer acá? A ver, ¿qué más podemos hacer acá? Ah, ahora, miren aquí, ¿eh? Miren acá. ¿Qué pasa con estos señores? Ojo. Este rojito con este rojito. Y este truqueza con este truqueza. Otra propiedad. Los exponentes se restan. Exacto. Gracias. Gracias. Efectivamente. Cociente de bases iguales, los exponentes se restan. Entonces voy a restar, ¿ah? Voy a restar este exponente de acá. Miren, este exponente lo restamos con este exponente de acá. Y lo mismo con los factores rojos. Ah, restando. Entonces me va a caer esto, ¿eh? Ahí está, ya restando. Copio la misma base y resto los exponentes. Bien. Arreglo un poco la figura. Lo puedo escribir así, tomando en cuenta que es el mismo exponente. Mira, si te das cuenta de que es el mismo exponente, ¿eh? 2A más 2B más 2C. 2A más 2B más 2C. Es el mismo exponente. Lo escribo así. Es más, puedo factorizar 2. Claro, lo escribo así, de esta manera. 2 por 3C6 y arriba factorizo el exponente. Acá factorizo el exponente. Lo escribo de esta manera. Y entonces se cancela. El A más D más C con el A más D más C se van. ¿Qué nos quedaría finalmente? ¿Qué? 6 al cuadrado. 6 al cuadrado, ¿no es cierto? 6 al cuadrado, que eso es 36. Ahora, ya encontramos K. Ya hemos encontrado K. Vamos al contexto problema. Dice, la edad de Luis hace 4 años fue 36 años, porque K vale 36. Si la edad de Luis hace 4 años fue 36, ¿cuántos años tiene actualmente Luis? 40 años. 40 por ejemplo. 40 años. Actualmente tiene 40. ¿Aye la edad de Luis que tendrá dentro de 10 años? 50 años. 50 años, efectivamente. Esa es la respuesta al problema, ¿no? Pues acá está. Actualmente tiene 40, por lo tanto, dentro de 10 años Luis tendrá 50 años. La respuesta la encontramos en la alternativa D. El tema era encontrar el valor de K. ¿Correcto? Vale, vamos a ver. Nos quedan algunos minutos todavía, por favor, para ver el problema número 6, por lo menos. Luego les comparto los... A ver, acá rápidamente, chicos. Miren, ¿eh? Cuando Alexandra y Nicolás estudiaban álgebra, se dio el siguiente diálogo. Alexandra, le dice ella, he creado dos expresiones algebraicas, M y N. Ahí está. Nicolás dice, si ambas expresiones reducidas tuviesen el mismo exponente final, ¿cuál sería el valor de A? Ojo, ¿eh? Alexandra dice, he creado dos expresiones algebraicas, M y N. Nicolás dice, si ambas expresiones reducidas tuviesen el mismo exponente final, pregunta, ¿cuál sería el valor de A? Después de varios minutos, Nicolás se encuentra el valor de A con lo que Alexandra queda conforme con la respuesta. Si Nicolás respondió correctamente, ¿cuál fue su respuesta? Se trata de lo siguiente, de simplificar o reducir M y N. Simplificar, reducir M y N, y luego igualar los exponentes para hallar el valor de A. De eso se trata el problema. Ah, pero tengo que simplificar M y N. ¿Cómo lo hacemos eso? Propiedades. Vamos. M, ahí está la expresión M. ¿Te acuerdas de esa propiedad que hicimos en la última? Propiedad de la radicación. Miren acá, las bases son iguales, miren, X, X, X. La misma base, X, X, X. ¿Te acuerdas? Esa propiedad que decía, caminamos de izquierda a derecha, multiplica sumas, multiplica sumas. Entonces se va a quedar así, miren, para recuerdo la propiedad rápidamente, copia la misma base. Arriba, una fracción. ¿Qué vamos a colocar en el numerador? A, multiplica así, 3A por 3 más 1. Multiplicas así, 3A por 3 más 1. Multiplicas sumas. A todo eso, multiplicas, multiplicas por 2 y súmale A. Multiplico por 2 y sumamos A. Así es la lógica, ¿no? Multiplicas, sumas. Multiplicas, sumas. Multiplicas, sumas. Y en el denominador que iba, ¿te acuerdas? En el denominador que iba, algo más sencillo ya. 14 por 3 por 2. Así es, es el producto de los índices, 14 por 3 por 2. Acá está, 14 por 3 por 2. Ya está. Ojo, eso es lo que va a aparecer ahí, ¿eh? Eso es lo que va a aparecer ahí. Bueno, ya hicimos operaciones acá, pues, 3A por 3 sería 9A, 9A más 1 por 2, ya multiplicas, 9A por 2, 18A, o sea, te va a quedar acá, mira, haciendo operaciones, te va a quedar así. 3A por 3A sería 9A, 9A por 2 sería 18A, más este A de afuera sería 19A, 19A te va a quedar acá. Y acá te queda 1 por 2, 2, 19A más 2. Y acá abajo sería, pues, 14 por 6, ¿no? 14 por 6. 84. 84. Ahí está. Eso es lo que te va a quedar. Luego de simplificar, M. Ahora, vayamos a N. Ojo, con respecto a N, hacemos lo mismo en realidad, ¿no? Hacemos lo mismo. Para N de X, acá, miren, para N de X, primero trabajo. Esta parte la voy a tocar al final. Esto lo dejo al final. Solamente trabajo esta parte de acá. Aplicando el mismo criterio, recuerda que este es 2. Y este es el ponente 1, que no se escribe, pero está sobreindentado. Entendido. Entonces, copiamos la misma base X. Un exponente fraccionario, ya, pongo una fracción por acá. Arriba, ¿quién iría? A ver, por favor, ¿quién iría arriba? 1 por 3, más 2. 1 por 3, bien, 1 por 3, más 2. Más 2. Todo multiplicado por 4. Por 4. Sumado más, más menos 3. Así es, muy bien, eso es, eso es. Multiplicas, sumas. A todo eso, multiplicas, sumas. A todo eso, multiplicas, sumas. Vas haciendo eso. Y en el denominador iría, pues, 2 por 3, por 4. 2 por 3, por 4. Por, acá me está faltando este rectangulito que está acá, este rectangulito que sería, no es otra cosa, que es X, elevado a la menos 11, sobre 24. Ya, simplifico, porque se trata de eso. Acá me quería cuánto, por si me ayudan. 3 por 1, 3. 3 más 2, 5. 5 por 4, 20. 20 menos 3, 17. Ya, 17. ¿Sobre cuánto, por favor? 24. ¿No es cierto? Porque 2 por 3, 6 por 4, 24. Por, el otro factor que está ahí, solito. El otro factor es, X, elevado a la menos 11, sobre 24. Producto de bases iguales, los exponentes suman. 17 menos 11, ¿cuánto es? 6. Sobre 24. Que se puede simplificar, sexta arriba, sexta abajo. ¿Cuánto me quedaría? Un cuarto. Ya está. Ahí está M. M y N ya, totalmente reducido. El problema en realidad, ¿qué decía? Ah, que había que igualar los exponentes. Había que igualar los exponentes. Igual a estos exponentes de acá, estos dos rectángulos. De eso se trataba, de igualar los exponentes. Dice, si ambas expresiones reducidas, tuviesen el mismo exponente final, ¿cuál sería el valor de A? Ah, bueno, igual a los exponentes, pues. Y al igualar los exponentes, por favor, ¿cuánto me quería acá? Mira, 19 A, más 2, sobre 82. 64. Este es igual a un cuarto. Simplifico, cuarta 1, cuarta 21. Ya simplificando, ¿no? Entonces, acá me queda 19 A, más 2, es igual a, 21 pasa a multiplicar, y me quería que 19 A es igual a 19, por lo tanto, A vale 1. Ahí está el valor de A. Es el valor de A. Después de varios minutos, Nicolás se encuentra el valor de A, con lo que Alexandra queda satisfecha, conforme con la respuesta. Nicolás respondió correctamente, ¿cuál fue la respuesta? A vale 1. De eso se trata. El valor de A es 1. Bueno, por ahí están los cálculos, voy a borrar esto, en realidad. Voy a borrar esto, para que aparezca ahí, se le puede tomar captura. Pero ahí se extiende un poco la solución, yo lo hago más breve. Ahí está. La respuesta la encuentran en la alternativa A. Bueno, les voy a compartir en todo caso, porque ya estamos volando minutos, chicos, para que descansen, el problema 7 y 8, y también las claves de los propuestos, ¿ya? Trabájenlo, procésenlo, si tienen alguna pregunta, me pasan la bola a la siguiente clase, o también vayan a asesoría académica, por favor, chicos. Por cuestión de tiempo, no juego una mala pasada, acá les presento el problema número 7, con su solución y su respuesta. Ahí está, miren. Tomen la captura, por favor, ¿me validan? El problema 8. Hay que, se han excedido un poco en la solución, no es tanto así, ¿no? Se puede abreviar eso, muchísimo eso. Pero ahí les comparto la descripción número 8. Y finalmente, las claves de los ejercicios propuestos, ¿eh? Ya para las siguientes sesiones, trataremos de evitar esos minutos iniciales de la presentación y todo lo demás, y de frente vamos al grano para poder culminar con los problemas. A continuación, los propuestos, chicos, ¿eh? Ahí están las claves. Y bueno, nada más, chicos, agradecerles por su deferencia prestada, nos reencontramos con ustedes el próximo lunes a las 8 de la mañana, o minutos antes, antes si es posible. Cuídense muchísimo, buen fin de semana, nos vemos el día lunes. Chau, chicos. Hasta pronto. Gracias, profesor. Igual, cuídense. Chau, nos vemos, chicos. Buen fin de semana. Cuídense, chicos. Chau, chau, nos vemos. Gracias. Gracias. Chau, 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 chau. Chau, chau, chau.